La destrucción del muro, adresiento devorada Aún recuerdo ese momento que dejó mi alma traumada A culpa de dos titanes, acorazado y colosal Juro que a todos los titanes los voy a exterminar Al final, me acabé convirtiendo en titán Tres unas cuantas peleas, cumplimos al titán hembra No me acabo enterando de otra horrible verdad Reiner no puede ser cierto, esto que me comentas Siempre desde pequeño, haciendo lo que me decía Pues por lo que parecía, yo no podía escoger Solamente ser un guerrero, es lo que yo quería Algún día llegaría a amar y proteger Junto a verdad me entre dentro de la legión Hasta que llegas el día en que pasemos a la acción Rompiendo el mundo maría, no se lo imaginaría Aunque entre sus tropas tendría un verdadero traidor Toda esta guerra empezó por tu culpa por haber matado a mi madre El titán de ataque tendrás con tanta va a hacerte derramar demasiada sangre Por mucho que huyas, por mucho que escapes y sigues con vida a mi no me vale No voy a parar si mi corazón late, no voy a parar hasta que te mate Mi pasado no lo puedo cambiarlo sin todo ataque junto al colosal Solo seguí a órdenes desde que aunque lo remites no voy a parar Sigo luchando, sigo aguantando, ahora mi pueblo tú vas a atacar Solo te pido una cosa, déjame morir en paz Entre el sol y reiner quieren secuestrar a Eren Pero una vez transformados, se ve que ya no pueden Desprendiendo mucho calor, el colosa se detiene Pero Eren está enfadado y ya no hay quien le frene Al principio le cuesta, pero usa lo aprendido Por anillas que piensa, dejarlo abatido Vuelve a ayudar el colosal de forma inesperada El final tiene reiner, la batalla ganada Tras unos cuantos años, llega a su ciudad Una vez que le ha encontrado, está dispuesto a pelear El Gita mandíbula, necesita ayuda Quiere morir en paz, más no sucederá nunca Finalmente aparece para salvar a Galar Llega justo a tiempo, pues lo iba a devorar Le ataca y se lo lleva, se van a retirar Aunque esto sea un adiós, se volverán a encontrar Toda esta guerra empezó por tu culpa, por haber matado a mi madre Y titán de ataque, tendré su contanza para hacerte derramar demasiada sangre Por mucho que huyas, por mucho que escapes y sigues con vida, a mí no me vale No voy a parar si mi corazón late, no voy a parar hasta el que te mate Mi pasado no lo puedo cambiar, no siento tanto ataque junto al colosal Solo seguía órdenes de cequeo, pero realmente no voy a parar Sigo luchando, sigo aguantando, ahora mi pueblo tú vas a atacar Solo te pido una cosa, déjame morir en paz Ostrasver, la fiscalidad y sigues con mentad Hasta otro lugar, recuerda eso Имierda un plan de reservar La fiscalidad y sigues con mentad Pero amable acrílico, sigues con mentad Solo te pido una buena gente Permítaleza, estén más o menos ��